Línea de biológicos para porcinos de Betanco, en alianza con Laboratorio Farmgate, presentan Circo Mycogard La vacuna a su unidad que combina protección frente a circovirus porcino tipo 2 y micoplasma y opneumoniae, enfermedades de alto impacto productivo en ganancia de peso y conversión alimenticia. Su aplicación monodosis de 1 mililitro se puede efectuar a partir de los 10 días de edad, logrando alta inmunidad de rebaño. Triple adyuvante patentado para mayor inmunidad humoral y celular. Seguridad Efectividad Protección contra todos los genotipos frecuentes a campo. Circo Mycogard Táctica y estrategias probadas para ganarle la batalla al circovirus porcino tipo 2 y micoplasma y opneumoniae.